Diego Arrabal ha vuelto a la carga en su canal de YouTube, esta vez arremetiendo contra Kiko Hernández y su reciente luna de miel con Fran Antón. El matrimonio, que disfrutó de un viaje a las Islas Maldivas, ha sido objeto de las críticas mordaces de Arrabal, quien no ha dudado en utilizar su habitual tono sarcástico para desvelar lo que él considera un gran secreto, Kiko Hernández es un tacaño. Según Arrabal, el viaje no fue pagado por la pareja, sino que fue patrocinado a cambio de promoción en redes sociales. Kiko Hernández está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Tras su regreso a la televisión con el programa, ni que fuéramos, el tertuliano se siente en su mejor momento profesional. Este éxito se refleja también en su vida personal, especialmente desde que se casó con Fran Antón. La pareja se ha establecido en Melilla, donde han iniciado varios proyectos juntos, incluyendo un negocio propio. Su reciente viaje a las Islas Maldivas, que consideraron su luna de miel, fue un momento de felicidad que compartieron ampliamente en redes sociales. Sin embargo, las idílicas imágenes de la luna de miel no han conmovido a Diego Arrabal. El ex colaborador de Viva la Vida, ha aprovechado la ocasión para lanzar nuevos ataques contra Kiko Hernández. En su canal de YouTube, Arrabal ha comentado con ironía el aspecto físico de la pareja y ha cuestionado la autenticidad de las imágenes. Además, ha insinuado que el bar que regentan en Melilla siempre está vacío y ha amenazado con revelar detalles oscuros del pasado de Hernández, a quien no duda en calificar de basura. El punto culminante de las críticas de Arrabal ha sido la revelación de lo que él llama el gran secreto de la luna de miel de Kiko Hernández y Fran Anton. Según Arrabal, la pareja no pagó ni un solo euro por su estancia en el lujoso hotel de las Maldivas. Asegura que desde el momento de la boda, estuvieron buscando patrocinadores para financiar su viaje. Finalmente, llegaron a un acuerdo con el hotel para promocionarlo en redes sociales a cambio de alojamiento gratuito. Arrabal se muestra incrédulo ante este trato y duda de su efectividad. Las acusaciones de Diego Arrabal no han pasado desapercibidas y es probable que generen una respuesta por parte de Kiko Hernández. Conociendo el carácter del tertuliano, es de esperar que no se quede callado ante estos ataques. La polémica está servida y sólo el tiempo dirá cómo evolucionará este enfrentamiento. Mientras tanto, los seguidores de ambos personajes estarán atentos a los próximos movimientos en este conflicto que parece no tener fin. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.